Inhalo, exhalo y visualizo ese personaje que quiero representar. La respiración es muy importante para conectarse con la voz de ese personaje. ¿Qué nos dice? ¿Cómo habla? ¿Así visualizan ustedes? ¿Qué es? Perdón, es que... No, es que nos entró algo en el ojo. Sí, sí, una basurita. Claro. Bueno. Te salvé de vuelta. ¿No te creí yo? Vamos recuperando nuestra respiración normal y muy lentamente abrimos los ojos. Eso. ¿Jamin? ¿Ya quiere colegio? Bueno, parece que algunos se tomaron muy en serio este ejercicio. Para la próxima clase, para la semana que viene, quiero que se pongan en parejas con el compañero que tienen al lado. Elijan un texto teatral y representan una escena. ¿Sí? ¿Podemos hacer un grupo de tres acá? ¿No me escuchó? Deje de a dos. Sí, pero digo, como somos impares. No, me parece que cuanto mal. Póngase con ella. ¿Con ella? Sí, y ustedes dos. Y ustedes dos juntos. ¿Sí? Nos vemos la próxima clase. Amiga, estoy por dejar la mansión. Ya puedes volver a la pista. Al rato nos vemos allá para ensayar.